hola picos y youtube como están en esta ocasión aquí bublegum0k12cer esto es prácticamente un vídeo sobre cómo jugar con los jefes secretos que son un total de tres son el king card light y pachinko todos los jefes son eliminados descartados totalmente del juego pero hay una especial que me gustaría hablar es que es el airship jelly que es este pulpo amarillento que se encuentra en este vídeo que los que se los voy a mostrar les voy a mostrar un poquito más de que se encuentran los archivos del juego pero no se puede jugar sin embargo están los archivos del juego así que el caso es que les voy a mostrar cómo jugar con los únicos tres jefes que están entre comillas no ocultos en el juego sino dentro de los archivos del juego y que se pueden ejecutar no están terminados ni siquiera tienen pantalla de carga y todos están grabados en el nivel de king dice ahora cómo hacer esto tengo que descargar algo no no tienes que descargar nada simplemente tienes que tener la primera versión o por lo menos a mí me funciona únicamente con la primera versión de cuplet como obtengo la primera versión de cuplet que salió yo lo tengo en steam steam te da una opción que es tener una versión legacy la una bueno yo así le llamo porque así dice que se llama una versión legacy la versión original y el juego la primerita que salió en versiones piratas si tienes la primera versión esto funciona pero si tienes la versión pirata y tienes la segunda versión la tercera versión y la cuarta que salió no hablaba en la primera sólo me ha funcionado esto en la segunda en la que se en la cuarta no funciona la cuarta no aparece en la lista de aquí pero no se puede sólo me ha funcionado a mí en esta que es la primera versión de cuplet como pueden ver mi cuplet aquí dice cuplet legacy nada más me aparece en la biblioteca de steam no esto no sé si funciona en la versión pirata pero me imagino que en la primera versión pirata si tienes cuplet pirata si tienes la primera versión esto te puede funcionar ahora en steam o eso no funciona obviamente en internet switch ni en el box ni en ninguna consola bueno los únicos dos que hay donde está disponible cuplet aquí donde dice cuplet legacy en steam en el caso de steam en geog no sé cómo será pero el caso es que tenemos que buscar la carpeta cuplet guión bajo data para poder hacer esto y aquí en steam le damos clic derecho a primero les voy a enseñar cómo tener la primera versión le damos aquí clic derecho y le damos en propiedades una vez en propiedades nos vamos en ver archivos en betas aquí a aquí a ver dice aquí selecciona la beta en la que quieres participar aquí no aparece ninguna beta obviamente pero a nos aparecen estas estas dos opciones pero no le vamos a dar aquí le vamos a dar donde dice legacy no patches en estar aquí que es la única que estoy haciendo hasta la fecha no sé si puede agregarse otra versión más aquí pero le vamos a dar aquí en la versión steam y automáticamente cuando hagamos esto se nos va a poner a descargar cuando ustedes cuando se les termine de descargar pues ya tendrán lo que ven en el cuplet en su primerita versión esto es en steam no sé cómo estén otras versiones y ahora lo que haremos será ir de nuevo a steam no abrimos el juego si quieren lo pueden dejar allá no es necesario que cargue nada simplemente se dan a donde dice biblioteca en colecciones y en donde dice legacy propiedades ahora si en archivos locales de archivos locales la única carpeta que tenemos que localizar una vez hecho esto con la primera versión de cuplet nos vamos a ir de cup de data siempre tienes que tener la carpeta cup de data esta carpeta siempre va a existir siempre y cuando tengas el juego instalar correctamente aquí nos vamos a dar cuenta que hay unos archivos que dicen level 0 level 1 2 3 4 5 y blablabla nos vamos a fijar en este que dice level 0 y level 7 estos los vamos a renombrar como los vamos a renombrar les vamos a poner vamos a invertir los nombres al número 7 le vamos a poner level 0 y el número y al level 0 le vamos a poner el level 7 pero como ya saben si aquí yo le pongo el 7 pues me dice se va a duplicar prácticamente en cambio para no reemplazar el archivo bueno ahí no se va a reemplazar pero no quiero hacer eso le vamos a dar en cambiar el nombre y le vamos a poner al level 0 vamos a ponerle el 0 a 7 ya verán para qué es esto es es para abrir el menú es como una especie de bug para abrir el menú o clave no lo sé ya verán pero el caso es que si hacemos eso se nos va a abrir una especie de menú secreto antes de continuar y que hagan esto cuando ustedes hagan esto y ejecuten el juego todos sus progresos dentro del juego se les va a abogar si ustedes ya tienen un progreso de todas las monedas coleccionadas de todos los si ya tienen a mugman desbloqueados y ya tienen todos los como se dice esto todos los todas las habilidades y las armas compradas en la pork shop en el pork imperium en la tienda del cerdito se les va a borrar todo su cup que se les va a reiniciar desde cero dentro del juego no los archivos dentro del juego esto lo pueden revertir cuando quieran simplemente cambiando los nombres o se van en donde dice revisar la integridad de los archivos aquí en el caso de steam en alguna vez explicado esto que se te va a reiniciar el cubre pero vale la pena honestamente pero lo que puedes hacer es hacer una copia de tu cubre del ley al level 0 y al level 7 los seleccionas y le das en copiar y lo pegas en el escritorio y ya no pasó nada todo el progreso se salva que yo sepa así funciona así no funciona así lo hago pero yo como no juego tanto que no hay nada que jugar ya lo acabé todo y lo reinicie y me di cuenta que cuando haces esto se reinicia prácticamente bueno en caso es que vamos a cambiar el nombre el level 0 le vamos a poner level 0 a 7 y al level 7 le vamos a poner 0 aprovechando que ya le cambiamos del 0 a 7 en el primero le ponemos 0 a level 7 le ponemos level 0 y al level 0 a 7 que le pusimos le vamos a poner 7 nada más level 7 listo una vez que tengan esto el juego a unos no se les ha borrado no se les ha borrado su progreso lo que tienen que hacer es abrir simplemente el cubre y ya está donde está aquí está cubre y se les va a abrir muy rápido y se les va a abrir una pantalla en negro y se les va a abrir este menú no sé por qué pasa esto es como que una especie de burgo ocurre cuando cambio los nombres de los archivos y se abre este menú no sé por qué pasa la verdad creo que sí creo que se ejecuta nuestros archivos que no deberían y se abre este este especie de menú que tenemos aquí en la pantalla ahora aquí están los voces aquí están los jefes secretos no donde dice voces no están aquí es donde puedes jugar con los jefes pero no me funciona ninguno no sé por qué le doy clic a alguno y no me funciona y este que dice airship jelly el airship jelly es el pulpo que les decía el pulpo que apareció en la e3 del 2003 creo que era 2013 si no me equivoco el pulpo este que aparecía en el barco donde tenías donde en el vídeo de la e3 se ve que tienes que saltar y hacerle un pari en la en lo que viene siendo su antenita aquí también dice voy a por uno es básicamente pues la el arma principal que llevas cuando aparece en el mapa aparecerá equipado con esa arma y con apretas tabulador pues seleccionas un arma de aquí que tienes en la en wii punto 2 en el char pues es el lo que haces cuando presionas el shift y los super los super son los que consigues con mis chalice en los en los mausoleos en wii puntos hay tres armas secretas que es el arc el explotar y el bouncer son armas feas en este caso voy a seleccionar como arma principal en web con uno es el arma principal voy a seleccionar el white shot que es el que me gusta y el bouncer que son las pelotas rojas el white shot el bouncer y el para que ven en funcionales voy a seleccionar el smoker y el ghost que es el fantasmita este que destacas cuando juntas todas las tarjetas otra cosa como pueden ver el mouse desaparece por completo y por lo consiguiente tienen que pasar el mouse encima del de estas casillas para que puedan ver que están seleccionando ya les daré sumo aquí en la pantalla para que vean cuando mueve el mouse el mouse se mueve encima de las de esas cositas de las de las opciones que tenemos para escoger como saber que estamos seleccionando por ejemplo el nivel de pachinko que dice aquí o la dificultad pues pasamos hasta ver que aparece ese como que selección que estamos haciendo encima de las palabras se pone como blancuzco como pueden ver ya ustedes entenderán y el mouse simplemente es invisible pero así podemos notar en donde estamos sentando encima del mouse donde estamos pasando y que seleccionamos ahora ya una vez seleccionado el weapon 1, el weapon 2, el white shot que son los 3 láseres y el bouncer que son las bolas rojas que están horribles ya verán el diseño ni siquiera está acabado el charm, el smogdash y el super que es el ghost que es el cubget ese musculoso que sale y da vueltas en este caso voy a seleccionar a karts que es el más feo como pueden ver aquí abajo a la derecha aparece el relojito ese cuando aparezca este reloj es que ya la hicieron ya carga prácticamente y este es el arma este es mi favorito de las que han eliminado este se llama como se llama white shot white shot se llama bueno el caso es que este jefe de aquí que se llama en las wikis de cubget en inglés se llama king card es una y es un hay carta obviamente aquí tienes la coronita y dice la k de de king quiero suponer estos esta plataforma negrita con ojos y dientes si no la habían visto tiene esa tiene ojos es un ojo el derecho y el izquierdo el derecho izquierdo y esos viejitos que van ya son sus dientes y ya prácticamente las cosas que caen ya no tienen idea que son esto va bajando y así esto tiene nombre no me acuerdo del nombre pero el caso es que eso te mata y la única manera de salir es hacer que esa cosa te golpee voy a estar así que me golpee no sé cómo hacer que me golpee bueno al final no es esa cosa ya no bajó y pues ahora tengo que salir con el alt f4 también le puede dar el éxito más pero tienes lo mismo simplemente pueden utilizar las armas bueno este es el king card el jefe este secretivo ahí me puedo matar ya está cuando me mato no aparece nada no aparece ninguna leyenda no aparece el típico mensaje de burla cuando mueres y esto aparece en un pequeño cuadro blanco donde no hay nada obviamente porque este jefe nunca fue terminar podemos abrir el juego cuantas veces queramos y la segunda arma es el alto era el explotar y el artelar y el explotar y el ghost y ahora quiero seleccionar aquí el pachinko seleccioné el con el conejo de este ojo bueno aquí es el pachinko podemos entrar con toda la facilidad del mundo tengo cuatro vidas y me van a matar porque él es prácticamente cuando empieza a disparar sus rayos este casi es imposible de esquivarlo bueno les hablo rápido de este nivel este nivel como pueden ver no está terminado inclusive las placeholders lo que viene siendo estas plataformas en donde debemos deberíamos de caminar sin problema alguno tampoco son terminadas dice dice hasta el nombre de la él dice el nombre de la textura encima de las plataformas lo cual pues obviamente no queda bien no no fue terminado como pueden ver y las bolitas de esos azules se me hace que tampoco tienen textura porque están como en un color azul fuerte pero como que muy muy vivo muy muy no nada que ver con el juego no combina simplemente y para mí eso no está terminado y otra animación que no está terminada es la del fuego que dispara pachinko de su cabeza no se mueve y es como si fuera una figura de cartón como el fondo y ahora voy a tratar voy a tratar de matarlo el arma esta que acabo de disparar la de color verde la voy a usar en otra ocasión porque aquí va a estar un poco difícil usarla porque no hay nada que darle aquí cuando ya le hice daño pachinko y me mató empieza a ir más rápido que lo pude notar ahorita ahorita le voy a decir si le doy a retri me vaya que me va a llevar con king dice este si se ve que es un jefe que quiso estar en king dice pero lo quitaron y cuando muere dice clink clank y urbila sang no sé qué quiere decir le voy a poner la traducción aquí escrita si le doy a retri a cualquiera de esos jefes me lleva con 15 es lo que me hace pensar que en un principio estuvieron planeados aquí o simplemente todos los arrojaron aquí en la primera versión porque esos ya ninguno está en la última versión bueno la voy a estar en el juego y voy a mostrarles la siguiente arma bueno otra vez aquí voy a desvelar bouncer es donde importa invencible el smog dash el normal y voy a seleccionar a light para que vean cómo funciona este jefe que se llama light bueno es este tenemos la cabeza de uno de los jefes ahí del juego espero que no me mate esta cosa creo que con esta página se puede hacerlo este jefe se llama light es uno de los más jugados que he visto no sé qué sentido de no sé cuál es el sentido de este jefe pero el caso es que en la primera versión de cupid está ahí se puede jugar como pueden ver tengo uno de vidas y me matan me saca el nivel lo puedo derrotar pero es un poco difícil igual aparece lo que apareció cuando mate a pachinko aparece el mismo mensaje y la misma cara fea dispara una estrella que se queda allá y se hace más grande y un enemigo tiene que pasar la pisa y estalla ahí viene uno y ya eso es todo lo que hace básicamente un enemigo tiene que pasar encima para que muera ahí tiro uno y no la podíamos estar espamiando tampoco mientras caminábamos el alcance era muy cortito si queríamos hacer esto bueno igual se podía hacer contra estos y con otro tipo de enemigos pero el caso era que hiciera algo más que esto una mina no sé no se me hace muy se me hace muy tonto que bueno que los cambiaron al este que te sigue y bueno ese ha sido mi primer vídeo con vos lamento si se escucha muy bajo hable lo más fuerte que pude y el audio se escucha muy bajo aún pero bueno espero y les haya gustado muchas gracias por su inconmensurable apoyo nos vemos y hasta la próxima gracias por ser tan increíbles chau 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 ¡Gracias!